¡Hola mi gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien sobre todas las cosas en este nuevo año Bueno, que se resuelvan todos sus sueños, todos los objetivos que se propongan, todo, 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 todo Y por favor, Dios mío, que es un año de bendiciones Para los que son nuevos por aquí, yo soy Evelyn y este es mi canal NaniED Como siempre les digo, no me voy a perder más, que voy a ser más constante con mis videos Con el tema de YouTube, porque sé que a veces me paso alrededor de, no sé yo, más de un mes sin subir un video Sin apenas contarle en las redes qué es de mi vida, si estoy viva Y nada, el caso es que bueno, este final de año del 2020 lo tuve un poco complicado Pues me estuve mudando y miles de cosas más, tuve otras tantas cosas y la verdad me vi un poco complicada Además de todo, estaba esperando algunas cosas para que mis videos de YouTube quedaran un poco mejor Como el tema del micrófono, del audio y esas cosas Y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy En el día de hoy, debido a tanto tiempo sin subirles ni un videíto Pues precisamente tenía acumulado todas las boxy charm, las bolsitas de Ipsy Y hoy les voy a hacer el unboxing de todo esto Caballero, tengo el mes de noviembre y diciembre atrasado Las cajitas, me llegaron algunas un poco tarde Imagínense que las del mes de diciembre, de la boxy charm y de Ipsy Las estuve recogiendo ayer, hace dos días fue que llegó hasta aquí, hasta donde yo vivo Por lo tanto se demoró muchísimo Y nada, ya las tengo, así que les voy a hacer el unboxing de todo junto por acá Son dos boxy charm y dos Ipsy Mes de noviembre y diciembre Bueno, les voy a hacer un unboxing súper rápido de la cajita de boxy charm Del mes de noviembre porque sé que pasó hace bastante tiempo Y por lo tanto sé que muchísimos ya la han visto y han visto todos los productos que traían y esas cosas Tuvo como nombre Harvest, el cartoncito Y bueno, vamos a empezar con el primer producto El primer producto que fue mi favorito y el de muchísimas personas Porque yo estuve viendo muchísimos unboxing de esta cajita por otras personas en YouTube Y es esta paleta de sombras de la marca Natasha Denona Este es un mix de los colores de sombras de las paletas que ella prefiere Miren por aquí a ver si lo pueden ver bien Es súper, súper práctico para llevarlo en una cartera pequeñita Y tiene un precio de 48 dólares Bueno, el segundo producto es este de aquí Es de la marca Earth Harbor Y se llama Helios Es una ampolla, así es como le dicen No sé a qué se debe el nombre Me imagino que será por el goterito No tengo idea por qué se le dice ampolla Si alguno sabe, por favor explíqueme por qué no sé Dice que es natural Bueno, es basado en plantas, cruelty free Y es súper, súper bueno para mantener el balance de la piel El pH de la piel Ayuda a eliminar las líneas finas que van apareciendo sobre la frente Sobre el rostro Yo lo probé en la mano pero no lo he aplicado en la cara Es bastante grasosito Este producto tiene un precio de 48 dólares también Tiene el mismo precio que la paleta de Natasha Denona Tercer producto y cuarto Les voy a mostrar estos dos a la misma vez Porque este es un lip gloss A ver, este es un lip Un lip gloss Es de la marca Ink Cosmetics Es un lip oil Y tiene un precio de 11 dólares Quería decirles que dentro de Un poco Quizás para el mes de febrero Les voy a estar haciendo un pequeño sorteo A mis chicas de aquí de Trinidad Tito Bajo A las que me siguen de aquí de Trinidad Porque en estos momentos No sé si pueden enviar paquetes a otros países Por lo tanto si hago un pequeño sorteito Va a ser entre las chicas de aquí de Trinidad Quizás sea en el mes de febrero o marzo Estoy segura Pero bueno Eso se los estaré informando por mis redes sociales de Instagram Así que si no me sigues Ya sabes lo que tienes que hacer Corre a seguirme Aquí abajo te las dejo todas El cuarto producto que les dije que les iba a mostrar Los dos juntos Este es de la marca Joware Joware Cosmetics Es un lip enhancer Es un protector labial Este tiene un precio de 17 dólares Uy Se me cayó la tapa Siempre algo pasa El último producto de esta Boxy Shine Fue este de aquí Es de la marca Bodeography Es un eye pencil duo Es uno color negro Y el otro es carmelita Estos lápices Ustedes saben que a nosotros las mujeres Les damos muchísimos usos Ya sea para los ojos Para las cejas Para delinear los labios Mírenlos por aquí Estos lápices Tienen un valor Tienen un precio De 16 dólares Ahora voy a mostrarles Lo que me trajo La Ipsy Del mes de noviembre Bueno La Ipsy Según estuve viendo En muchísimos videos Tutoriales No venía en un sobrecito así Sino En una caja Como la de Boxy Shine Pero no sé por qué La compañía Lo cambió Y muchas personas No les agrada Esta forma de entrega Si no prefieren La cajita Porque Por el tema De que los productos Se cuidan más Vienen más protegidos De daños Y ese tipo de cosas Yo les había dicho Que para recibir estos productos Que solo están disponibles Para Canadá Creo Y Estados Unidos Yo tuve que Crear un casillero Aquí en el de Tobago Donde tú pagas Por recoger estos productos Por lo tanto No te sale En el precio inicial Con la que tú lo compras En internet Yo cambié de casillero Pues que en el que estaba Me salía mucho más caro Que en este de ahora Esta la recogí En mi anterior casillero Y miren esto Me la llenaron de precinta Me abren para evaluar Lo que tiene adentro Es decir Como que me revisan todo Y la precintaron toda Le pusieron esto Por aquí Esta precinta No sé como le dicen ustedes Le pusieron esto Carmelita Bueno súper feo Un reglo de papeles Que para qué Y en comparación Miren por aquí les muestro La del mes de diciembre Que es esta Que la recibí En el nuevo casillero Miren Esta venía selladita Yo misma le corté esto Y es decir Venía en mejor estado Y sobre todo El precio varió Fue un poco más barato No mucho más barato Que en el anterior casillero Y si es una suscripción De productos de belleza Para el cuidado de la piel Del cabello Y ese tipo de cosas De maquillaje Etcétera Al igual que la boxy char Caballero empezó a llover No sé si ahora La iluminación me ayudará Y el audio No sé si tu micrófono Está funcionando correctamente O no No tengo idea La suscripción de Ypsi La cajita regular Tiene un valor De 12 dólares 12 dólares No recuerdo Se los voy a estar dejando Por aquí Porque realmente No recuerdo ahora Y como saben No puedo checar mi teléfono Utilizo el teléfono Para grabar Ay Dios mío Qué ruido Ahora no sé si se escucha Nada caballero Les cuento que Voy a tener que parar de grabar O seguir grabando Con esta iluminación Porque por esta ventanita El agua me entra El agua está entrando Entonces yo tengo las cortinas Y las cortinas Si lo detienen un poco Pero es que está lloviendo Súper fuerte Y entonces Como que entran goticas Por ahí Y se está mojando todo Voy a tener que parar Y luego continúo Con el unboxing No es fácil la situación Caballero No es fácil De pobre Nada Sigue lloviendo Pero bueno Al menos Ya no Siento que está salpicando Esta cortina aquí Atravesada Sigue Uy Tengo un pie calambrado Vamos a continuar así Al menos Yo no siento Que está salpicando Tanto ahora Como ahorita El agua Ah les estaba diciendo Que no recordaba el precio Sé que la Glam La Glam Plus Bag De Yipsy Tiene un precio De 25 dólares Igual que la cajita Regular de Boxishan Esta si bien no recuerdo El valor es 12 dólares Esta Esta bolsita Dentro me trajo Esta brocha Miren Estos pelitos Esto me encantó Pues este es el primer Producto de la Yipsy Que tiene un valor Vamos a ver aquí En el cartoncito Que tiene un valor De 22 dólares Es de la marca MOTD Cosmetics El segundo producto Es este de aquí Esta es Una máscara de pestañas Es de la marca ICO ICO Rockout Como ven Es un producto Muestra Todo lo que viene En estas bolsitas Es de tamaño así Pequeñito Tiene un valor De 26 dólares Tercer producto Es este de aquí Es de la marca Glow Recipe Hidratante para la piel Es de banana Este tiene un valor De 39 dólares Yo no sé si es este producto El que tiene ese valor Por favor Aclárenme a alguien Que sepa las dudas Por acá abajo Por los comentarios Porque no estoy segura No sé Déjenme abrir aquí Ya escampo un poco Miren No sé si es La versión del producto Es decir Esta muestrica pequeña La que tiene ese valor O es la full size Version La que contiene El valor que trae aquí Porque aquí me dice Que la versión original De estos Es de 39 dólares Por favor Alguien que sepa De ICO Déjenme lo dicho En los comentarios Si el valor Que trae aquí En el cartoncito Es la de los productos De muestra O el del full size Es decir Los productos grandes El cuarto producto Es este de aquí Es un Deep Clean El producto original De 150 mililitros Que me imagino Que no es este Tiene un valor De 38 dólares Es un limpiador facial Ayuda para la piel Le da textura Para las pieles secas Para los poros Elimina la grasa natural De la cara Elimina la suciedad Es de la marca Tatcha Mirenlo por aquí Como ya les dije El valor que trae aquí Es de 38 dólares Pero no sé Si es el del producto muestra O el del original El último producto Es este de aquí Que también Es un Lip Bloss La marca de Anastasia Beverly Hills Esta marca es buenísima El nombre es Mini y Mon Jelly Tiene un valor De 16 dólares Esto me encanta Caballero Las bolsitas El material Miren como trae Cositas de maquillaje Por aquí fuera Dice Ipsy En el cierrecito Súper fuerte Ah y aquí adentro Siempre trae El sellito De la marca también Me trae un extra Que es este de aquí Midnight Marathon Midnight Marathon Creo que es la marca Y el nombre es Beauty for Real Es un lápiz Para ya sea Para delinear los ojos Es tipo una sombra Tiene un sacapunta Para afinar la punta Para a medida Que la vas usando Y se va poniendo gruesita Pues la puedes afinar Bueno y ahora vamos Con el segundo mes atrasado Que es el mes de diciembre Esta es la cajita De Boxi Sharp Del mes de diciembre Este mes estuvo Llamándose Bubbles and Glitz Miren que linda La tarjetita Llena de brillitos Esta paletita Es el primer producto Tiene un precio De 27 dólares Es de la marca Huda Beauty Había en dos tonos Pero bueno Recuerden que cuando tú Te vas a inscribir Ya sea en la Boxi Sharp O en la Ipsy Ellos tienen como Algo llamado Quiz O algo así Es como unos cuestionarios Donde tú Les vas a responder A ellos Sus características Cómo tienes Tu color de pelo Tu color de piel El color de tus ojos Todo ese tipo de cosas Y de acorde a eso Ellos te van mandando Los productos en el tono Que es más adecuado Para tu tipo de piel Para tu cabello Este producto Se llama Amethys Obsessions Trae un espejito El espejito Todavía tiene el helito No se lo he quitado Miren que colores Más bellos Segundo producto De la cajita Es de la marca Glamnetic Y es un Baby Gear Lash And Black Liquid Magnetic Liner Bueno Esto tiene un valor Cabello de 63 dólares Cuando yo lo vi Pensé que eran Dos productos diferentes Pero luego vi Que era la misma marca Y cuando leí Comprendí Que es que se utiliza Junto las dos cosas El tercer producto Es una máscara De pestañas Es de la marca Tarte No sé si se pronuncia así De la marca Tarte Un precio de 23 dólares El cuarto producto Es de la marca Max Cosmetics Es un lipstick Es de Es tono mate Por aquí les voy a estar Dejando también la foto Y además Había muchos más tonos Pero como ya les dije Este fue el que me enviaron Parece que este es El que le corresponde A mi piel Miren el labial Miren el tono No sé si ese tono De verdad se me verá bien Pero bueno Este fue el que me llegó Que tiene un precio De 19 dólares Quinto y último producto Yo lo estuve revisando Y le quité el cedito Para poderlo abrir Este de aquí Es de la marca Border London Es un esfoliador Para las cutículas Es decir Se aplica en el área De las cutículas Y dice que en segundos Te la deja Super suave Que tiene un precio De 18 dólares Ahora vamos a continuar Con la Ipsy De este mes Que pasó De diciembre Trajo esta máscara De pestañas También Es de la marca Superhero Miren que bonito El empaque Venía fuera De la bolsita También parece Que no cabía De la carterita Esta fue la bolsita Del mes De diciembre Estas bolsitas Son súper prácticas Porque para guardar Maquillajes Guardar cositas Es así como peludita A mi en realidad Me gustó muchísimo La del mes pasado Vamos con el Cartoncito del mes El cartoncito Se llama Home for the holidays Este es el del mes De diciembre Y vamos con El primer producto Precisamente Es este Ah es de la marca It Cosmetics Mirenlo aquí It Cosmetics Superhero Este face Pricemaker Es Ayuda muchísimo A tapar los poritos Esos que tenemos En la piel Yo particularmente Tengo bastantes Solo con el maquillaje Se me tapan un poquito Pero yo soy de poros Así como que abiertos Full Size Version Tiene un precio De 32 dólares Benefit Cosmetics Y el nombre es The Professional Face Primal Súper pequeñito Porque como ya les dije Es la muestra El tercer producto Es un cleanser Es de la marca Murat Contiene vitamina A Antioxidantes Vitamina C De la marca Grace Anestela Es un body lotion Y es de lavanda Llevamos la lavanda El olor a lavanda Aparte que la lavanda Es súper Dicen relajante Te ayuda a dormir Es antiestrés Y el full size version Tiene un valor De 17 dólares Aquí incluso dicen Que como consejo Que la lavanda Es conocida Por relajar Por lo tanto Dice que lo uses Antes de ir a la cama Y después de un largo día Vamos para el quinto Y último producto Es de la marca Mael Beauty Es un eyeshadow Mirenlo por aquí Qué bonito El full size Es decir La paleta Donde viene este Tiene un valor De 29 dólares Miren siempre Las carteritas Traen el ceguito Muy lindo Esto me encanta Estas bolsitas Son útiles Para muchísimas cosas Yo a partir De este mes de enero Es decir De este año nuevo Me suscribí a la glam Que es la más grande La que cuesta 25 dólares Que contiene productos Full size Y esas vienen En unas bolsas También como Tipo unas bolsitas Mochilitas O algo Ya escampó Gracias a Dios Aunque todavía está Un poco nublado Y la iluminación Más o menos Y yo como siempre Ando con un espeluzamiento Que por favor La vida Bueno mis amores Señores Que les puedo decir Le hice 4 unboxing En un momentico No les di muchos detalles Ay les dije Cuanto costaba Si les dije Bueno yo creo que si Nada discúlpenme Una vez más Por el atraso Déjenme echar en los comentarios Todo lo que les pareció Si alguno tiene suscripción Hecha Lo que les llevó a ustedes Porque sé que esto varía De acuerdo a la persona Si tienes alguna suscripción De belleza Que piensas de estas cosas En fin Déjamelo dicho todo Por ahí abajo Por favor no olvides Suscribirte Suscríbete a mi canal Corra a seguirme Por mis redes sociales Te la dejo por acá abajo Recuerda que el Gif away Que voy a estar haciendo Todas las personitas Aquellas que me siguen Que quieran participar Tienen que ir a seguirme Por el Instagram Porque por allá Es por donde voy a estar Dando todos los detalles Les doy un beso enorme Enorme Los quiero muchísimo Como ya les dije al principio Feliz año nuevo Para todos En que este año Va a ser un año Muy próspero Que el año pasado Solo será un recuerdo Y sobre todo Un año de muchísimo Aprendizaje Para todos Porque la verdad Es que nos enseñó Muchísimas cosas Nos enseñó Como algo tan pequeñito Puede cambiarnos Toda la vida Los amo Y les mando Un beso enorme Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!